Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de Archivo Digital, esta tarde nos encontramos en un lugar que la verdad les va a interesar para aquellas personas que disfrutan cortarse el cabello a cada rato. ¿Cómo estás, Roy? Muy bien, Caro. Pues el día de hoy estamos aquí en la peluquería Méndez. ¿Luis Fernando Méndez? Méndez, yo soy el control. Así es, Luis Fernando Méndez. Estamos en Villa de Álvarez, en la calle Cristóbal Colón. Vénganse porque les vamos a preparar una cápsula padrísima para que se den cuenta de la calidad villalvarense, aquí en la peluquería Méndez. Vénganse para acá. Y bueno, como les estábamos comentando, visitamos esta peluquería Méndez, ¿comprendes? Ellos tienen el control. Y para ello nos acompaña su propietario, Luis Fernando Méndez, por supuesto que desde 2013 está iniciando con este proyecto. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Muy feliz de tenernos aquí con nosotros y pues muchísimas gracias por estar aquí visitándonos. Todo nace, pues yo pienso que con un sueño, ¿no? Entonces comenzamos desde abajo, sin pisos, sin puertas, sin mentiradores, pero pues poco a poco y pues con el apoyo de todas las personas. Somos puro caballeros, somos una peluquería exclusiva para hombres. Hacemos cortes desde lo más clásico hasta lo más moderno, inclusive pues hacemos dibujos, hacemos pues cosas más nuevas, ¿no? Inclusive últimamente hemos estado manejando lo que son pinturas para la barba y hemos estado tratando de innovar, ¿no? Un poco para pues hacer sentir mucho mejor al cliente a la hora de que salga. Y pues en otros, pues en otros, nuestro pago más que nada es de que ellos se vayan con una sonrisa, ¿no? Y se vayan bien felices de que pues se fueron con su corte muy a gusto, ¿no? Todos los servicios tienen un precio de 100 pesos. Si es barba, si es corte de cabello, cualquiera de los dos servicios tiene un precio de 100 pesos. Y si desean tener un servicio VIP, ese tiene un costo de 160 pesos. Tienes tu cita a la hora que tú quieras, tu reservación la tienes que hacer un día antes. Te preguntamos qué bebida es la que deseas, llegas a tu hora que tú quisiste y te entregamos tu bebida y te hacemos pues un corte a tu agrado, a tu gusto. Y pues aparte tenemos aquí lo que es el clima, así que pues no estamos sufriendo del calor y pues estamos muy a gusto en la barbería. Oye, ¿qué? Oye, ¿y los dibujos cuántos salen? Mira, eso la verdad, últimamente los hemos estado haciendo por gusto. Este, pero sí tienen un precio dependiendo la, pues la dificultad que tengan. Pero la verdad, para nosotros es un placer cortar cabello y para nosotros es un placer estar dibujando y pues lo disfrutamos, no, más que nada. El hecho es disfrutar lo que hacemos y pues hay gente a veces que anda un poco corta de dinero y pues, no, empezamos un dibujo, si lo quieres, te lo regalamos. Quiero un Goku aquí. ¿Sí? 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 ¡Ah! Luego, luego, luego. Y pues ya vamos creciendo poco a poco. De hecho, pues aquí tenemos también a varios compañeros, a Brian, a Iván, aquí a Ángela y pues todos estamos aquí para servirles. Este es un fade, es rasurado, desvanecido. Muy buen trabajo, pues, a tener muy buena calidad en tus cortes, a una buena atención al cliente y entre otras cosas, pues. Aparte, uno que es pelucero tiene que ser muy sociable con las personas, ¿no? Hola, este, Iván Muñoz. Iván, platícalos, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Méndez? Pues, apenas un año. Hola, ¿y cómo te has sentido con los clientes al trabajar con ellos? Bien, a gusto, este, un buen ambiente, pues. A ver, ¿qué corte estamos viendo? Un medio en fade, un rasurado, este, con penas de atrás. Sí, es un buen ambiente, a gusto, este, te lo pasas bien. Es amistad también. Me llamo Ángela. Oye, Ángel, platícanos, ¿qué corte le estás haciendo a este caballero? Es un fade. Ok, ¿les piden mucho el fade? Sí, sí, es una de las cortes más pedidas. Oye, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Peluquería Mendoza? Llevo apenas un mes, un mes voy iniciando. ¿Y cómo te has sentido con los chicos? Digo, con puros caballeros. Muy bien, son muy lindos. Es una convivencia muy sana. Sí, la verdad que te apoyan mucho. Y, este, yo he visitado varios peluquerías de aquí de Colima y, este, sí, desvanecen y todo, ¿verdad? Pero él tiene un corte especial en los desvanecidos, ¿verdad? Y sobre todo es lo que está, este, de moda, pues. Tenemos varios productos, por ejemplo, tenemos el minoxidil para que salga barba, esencias, tenemos, pues, muchísimos productos para que salgan. Este es uno de los productos que manejamos, es la bergamota de Lord Vigorus. La verdad es muy recomendable, de hecho, gracias a Dios, muchas marcas nos han estado apoyando. Lo que es Lord Vigorus, Marbella, lo que es minoxidil Colima, nos han estado apoyando, gracias a Dios, aquí a la barbería. Recuerden que Peluquería Méndez, ubicados en la calle Cristóbal Colón, en Villa de Álvarez, ¿qué número es? Es Cristóbal Colón, 235, en Villa de Álvarez, Colima, aquí en la provincia de San Isidro. Pues, sí, los invitamos a que nos sigan en Facebook como Peluquería Méndez Colima, en Instagram también como Peluquería Méndez, pues, los recibimos con los brazos abiertos aquí a Peluquería Méndez. Tenemos un horario de 10 de la mañana, 8 de la noche, es horario de corrido, nos cerramos a mediodía. Por las redes sociales, pues, nos pueden apartar la cita VIP. Nuestro teléfono es 453-5936-142, es la de Michoacán, pero, pues, somos de aquí de Colima. Te esperamos aquí, es una muy buena peluquería.